Música Para el cuadro de la Zospido Tocanas, acá cuando ya tocan rápidamente Con Araceli Saray, a la 20 Otra ahí ya para jugar Con Consuelo Tapia Y el remate, y el gol Gol Soto Gol Golazo Golazo de la Unión Española Sorprendió todo, sorprendió también Yadirso Soto Ahí, que disparo, sacó la velocidad de un cuento espacial Nada pudo hacer la guardameta Paula Sierra, Unión Española Uno, ahí Arranca y tal que a cero Lo hizo quien, Yadirso Soto Ahí, como las grandes goleadoras que tenía Unión Española Qué golazo que acaba de ralatara Amigo Hierco, tremendo Zapatazo que salió Yadirso Soto ahí en la entrada del área Como tú decías, nadie se lo esperaba Mujeres en barrera en Unión Española Y va a ir Natalia Lizana Lizana Golazo Golazo, golazo Gol 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 Sigue el ran, ran, ran Ranguers De Talca Deportistas Ranguering Ahí apareció Natalia Lizana Seco con un rechazo Fuera Ahí empezando a recuperar Unión Española Alón Filtrado Viene Andrea Cerda Viene Cerda Cerda El tapador Le va a quedar o no A Medil a Bárbara Medelza, saca nomás Francisca Pérez como Chulí ahí córner, saca de esquina para la 1 en Española tremenda tapada, que definición ahí quería meter un 3D o Cerda estuvo notable la orden de la juicia central, Yomara Salazar centro bombeado en área era olímpico cuando perecía también Mariano Salinas no alcanzó a conectar la defensora central hispana, nota que la tiene con solo Tapia, palón filtrado buscando ahí a María Yuyun y se escobar, viene escobar viene Yuyun y revienta no más ahí, le queda a Yoselin Muñoz con lo que rebota ahí en la propia Yoselin Arenas va a haber fútbol favorable para la Unión Española sí, quedó muy 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 complicada tras esa jugada Yoselin Arenas ahí que está en el piso, que se jugó la ida a Yoselin la número 13 del cuadro hispano van a tener que atenderla, llaman ahí todos al cuerpo médico que bueno, hay esta cara la dirigencia roguinera que está jugando ahora en el fiscal de Talca eso es lo que hay que hacer pasan los dos principales viene el ranger ¡Araya! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡El ron, ron, ron! ¡Ranger de Talca! ¡Aracelis Aravaia! ¡El 2 a 1! ¡Apareció! ¡Como un fantasma ahí para darle de volea! ¡Nada puede ser sin tomar ambio! ¡Ahí! ¡Deportistas! ¡Rangerino y rangerina! ¡Aracelis Aravaia! ¡Para gritarlo en los cuatro vientos! ¡Ranger de Talca! ¡Yaritza Soto otra para Zapka! ¡Balón filtrado! ¡Ahí quiere buscar con todo! ¡Viene Bárbaro Medel! ¡Viene Medel! ¡Viene Medel! ¡Viene Medel! ¡Medel! 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 ¡Medel para Cerda! ¡Defina Cerda! ¡Gol! 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 ¡Dondria Cerda! ¡Pero qué contraataque! ¡Qué contraataque! ¡Qué contraataque de Bárbaro Medel! ¡Ahí para dar el paso filtrado! ¡Dondria Cerda! ¡Para que defina! ¡Gol! 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 ¡Del Olimpo! ¡Ahí con morro interno! ¡Nada pudo hacer la guardameta Paula Sierra! ¡Para gritarlo! ¡Ahí como la hacían! ¡Grandes ígolas de Unión Española! ¡Unión Española 2! ¡Ranger de Talca 2! ¡Acá! ¡En la cancha de Santa Laura! ¡Con el Facebook Live de Unión Española! ¡En alianza con Pasión de Incha Carlos! ¡Por supuesto que sí! ¡Qué temple hay! ¡Qué calidad hay de medir para tomarse el tiempo! ¡Cuando todos pensaban que se piden! ¡Cuando rápido! ¡2 a 2 acá! ¡En la cancha de Santa Laura! ¡A buscar ataque directo! ¡Cuando termina el primer tiempo! ¡Dice Yomara Salazar! ¡2 a 2! ¡Unión Española y Rangres de Talca! ¡Con goles de Yoritza Soto y Andría Cerda! ¡Para la Furia Roja Femenina! ¡Y por parte de Rangres de Talca! Natalia Lizana para el 1 a 1 y el 2 a 1 que lo hizo de golea Araceli Saraya de gran forma, Carlón. ¡Cuándo comienza el segundo tiempo! ¡A la Nati Lizana! ¡Lizana, Lizana, Lizana! ¡Era el coro! ¡Era el 3 a 2, balón que rebotó en la barrera! ¡Iba a haber córner! ¡Saca de esquina favorable para Rangres de Talca! ¡Oh, a milagro diría yo! ¡Margas el centro! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, ve! ¡Cuando subió ahí! ¡Cuando se le va mejor que un canguro, Natalia Lizana! ¡Era la tercera Diana del cuerdas! ¡Viene Natalia! ¡Cargando Pino, Pino! ¡Balón filtrado! ¡Buscando! ¡Quieren ahí! ¡Andría Cerda! ¡Ahí va a llegar la pancha Pérez! Francisca Contreras, Paula Sierra, la cuidadubos de ahí de las piducanas! ¡Ahí aparece el disparo y el gol! ¡Gol! 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 Enseguido la Unión de la Unión Española! ¡Ahí apareció André Cerda nuevamente la número 8, la líder! ¡El gol! ¡La alegría y el gol! ¡Cómo lo diría tanto Gil o los Gil o la Unión Española! ¡Unión Española 3! La más bien, Ranguetal Cados. Sí, lo decíamos juntos, adelantábamos que Cerda se está adelantando muchísimo en el ataque y ahí estuvo muy viva para aprovechar la mala salida de la portera Paula Sierra y estar ahí con el partido para sacar un cañonazo, poner el 3 abajo de la Unión. Valores al trabajo. Bien ahí, cortando y cerrando la Unión Española. ¡Ah, viene Carreño! Y ahora por dónde está el centro de seguridad que viene la Unión. Viene la Zipana, viene Medel, viene Bárbara, Andrea, 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 Andrea Cerda! ¡Era el cuarto! ¡Era el cuarto! ¡Era el cuarto! ¡Quería definir de manera mágica! Ahí como la propia Verónica Enriquelme en sus mejores tiempos también en su gran Unión. Pero, ¡qué bien está jugando la Unión Española, Carlos! ¡Sí, tremendo! ¡Qué paso! Le metió Carreño ahí para que aparecidas. ¡Qué notas! ¡Haciendo Cerda que están todas ahora en el ataque de distancia de Stephanie Leiva! Me parece que tras la salida de Lissana se ha notado la salida de la jugadora de la Ranguetal. Bueno, hay que recordar ahora que O'Higgins como ganó tiene 3 unidades y Ranguetal tiene 10. Y Unión Española solamente podría optar a 9. Cuando llegue a Carreño, unido, viene Carreño. ¡Oh, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué bicilazo de Guadante Carreño! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Un gol! ¡De la Unión! ¡De la Fulia Roca! ¡De este color! ¡Qué rojo de mi corazón dice! ¡Ay, Javiera Carreño! ¡Un misilazo de 25 metros! ¡Inparable para Paula Sierra! ¡Aquí, en este templo sagrado! ¡Qué santa Laura! ¡Unión Española 4! ¡Ranguetal que Ranguetal que Ranguetal que es así! ¡A buscar el ataque directo! ¡Cabezazo ofensivo de parte de Javiera Joffre! ¡Uy, uy, uy! ¡Viene Varga! ¡Viene Varga! ¡Viene Varga! ¡Y tiro libre! ¡Tiro libre, por supuesto! Y debiera ser cartulina amarilla para Sinti Marambio. Y va a ser roja. ¡Roja finalmente! ¡Va a ser roja para la portera! ¡Última mujer lamentablemente! ¡Así es! ¡Era la última! ¡Por ser útima mujer es cartulina roja! ¡No era gol! ¡Si no era gol! ¡Roja ahí lamentablemente para Sinti Marambio! ¡Debe hacer una sustitución rápidamente Elian Rosales! ¡Para poner a Bernardita Quintanilla! ¡Exactamente! Y cambia aquí el tablero, va el panorama tras esa jugada roja para la portera Marambio que ya se tienen que retirar, era la última, es cierto. Y por eso la jueza no dudó en mostrar la cartulina roja. Si no, era gol. 35 ya del segundo tiempo. Sigue ganando la Unión Española por 4-2. ¡Para Fran! ¡Va a Vargas! ¡Va a el 3-4! ¡Uy, uy! ¡Cuándo va a haber seque de meta favorarle para... ¡Ya después de esta! ¡Mire el centro de Vargas! ¡Ahí! ¡Le queda a Cotrira! ¡Gonsuelo Tapia! ¡La portera Bernadita Quintanilla! ¡Como la mujer maravilla! ¡Con una destreza de actriz de Hollywood! ¡Para quedarse con el varón! Sí, María Salinas, yo creo que también otra mención con Bárbara Medell. La pelota aquí que la empieza a guapiar, a pelear Leiva para Rang, este tal K. Entredó el disparo... ¡Y el golazo! ¡Gol! ¡Gol! Sí, de Fran... De Francisca Pérez, de Francisca Pérez para... Rir el centro de Vargas, el centro de la área. Cuidado, apareciendo Leiva. ¡Estefani Leiva! Por sobre el 3-10 años, ir al 4-4, aquel agachado del Santa Laura. Es así. Y ahora a hacer un poco de tiempo, que pasen los segundos. Ahí empieza a recuperar la Unión Española. Viene el rebate de Salinas, de María Salinas. Y va a haber saque de mito para Rang, el set al K. Y caen los aplausos, con el esfuerzo, este último esfuerzo de la Furia Roja. ¡Tiene la hora, saca! Cuando terminó, terminó el partido. Acá por la fecha 5 del campeonato. Ascenso femenino, Unión Española. 4, Carlos. Rang, el set al K. 3 en un partidazo. Siete goles que cantamos, acá en el Face Online de Unión Española. En colaboración, en alianza, con pasión de hincha donde el deporte no para. Donde somos incomparables. Partidazo nos quedaron. Veníamos a buscar un partidazo y cumplió todas las expectativas. Con la guerra de goles, lo vimos aquí en la cancha 2 del Estadio Santa Laura. Lo vimos muy intenso. Con las compañeras nos habíamos propuesto sacar los seis puntos que nos quedan. Sabemos que no clasificamos a la siguiente etapa, pero aún así queremos terminar el campeonato de la mejor forma y ojalá que con dos victorias. Y por lo menos ya llevamos una y ojalá que con Curicó también logremos sacar los tres puntos. Creo que nos faltó un poco más de tiempo de preparación, de conocernos como equipo. Siento que ahora recién estamos firmes, estamos cohesionadas. Llegaron muchas compañeras nuevas que eran bastante aporte, pero tuvimos que adaptarnos en muy poco tiempo. Y quizás eso nos pasó un poco la cuenta. Siempre estaba ese objetivo, subir a primera división. Lamentablemente este año no se pudo, los anteriores tampoco. Hemos tenido un poco de mala suerte, pero hay que seguir trabajando. El próximo año vamos a tener mucho más tiempo para poder afirmarnos bien, afirmar el plantel. Y que lleguen nuevas incorporaciones y así darlo con todo el próximo año. Que siempre esa meta, siempre trabajamos con ese objetivo las jugadoras. Muy agradecido, muy agradecido por todos los mensajes que nos mandan a cada una de las integrantes del equipo. Estamos muy contentos por el apoyo y por los que nos vienen a apoyar. Hacen mucho calor, así que se agradece mucho el aguante. Y ojalá que cada día lleguen más hinchas de Unión a apoyarnos. Porque nosotras mojamos harto la camiseta y también requerimos que los hinchas nos vengan a apoyar. Así que los invito a todos. El próximo partido es en Curicó, pero vamos a seguir entrenando. Se van a venir más amistosos y nos vamos a preparar de la mejor forma para el otro campeonato. Para seguir dándole alegría a todos los hinchas de Unión Española. Grande Unión.